Liendo el centro Lujanvio, y así estaba Newberg ganando la unión en dos minutos del primer tiempo por 1 a 0. Un toque corto por el centro, totalmente solo como vemos Lujanvio. Rojas, llega Marloso, el goleador y pone el partido 1 a 1. ¿Y qué diferencia tuvo este gol con el primero? Prácticamente ninguna, desde el medio del área y adentro. Gustavo Barros Esquiloto, va a llegar Kezman y el partido que se pone 2 a 1. Crece el esfuerzo de un arquero que alcanza a manotear pero no le dio la victoria del balón. Zamora, 20 minutos, París, 2 a 2. Y para el empate, otro gol de cabeza parecido al que le hicieron. Se habían expulsado a Rojas. Semino comete penal. El Madorran lo sanciona como corresponde. Se lo comió. 42 minutos del segundo tiempo para Gianni. Y el 3 a 2 para el triunfo. Tenía igual frente a Unión. Y borrillo.